Música Hola amigo y amiga youtuber Con vosotros en Anus Comunus Jugando a Minecraft Vamos a ver que vamos a seguir el calendario Así que hoy es domingo Y hoy toca jugar a Minecraft Voy a empezar una nueva serie Yo en individual ya que jugar Pues con la gente es más dificilillo Aunque a mi deciros Que es que no me gusta jugar solo No es que no me guste, no, pero Pero me termina Por aburrir, no sé Así que lo que he hecho es Tener aquí unos cuantos mods preparados Unos cuantos mods guapos Tengo el, bueno ya los iré esperando No os voy a decir nada Y solo os voy a decir que tengo uno Que como habéis visto he puesto Cementerio El nombre de la serie se llamará Cementerio Puesto que hay un cementerio por aquí No se donde estará, pero hay un cementerio Y ese será mi destino Llegar al cementerio Y entrar para adentro Y reventarlo todo Que ya veréis Está esto El cementerio Petado Y luego también nos podemos encontrar ¿Cómo se llama esto? Pues tumbas Que las tumbas Me encanta encontrarme tumbas Ya lo veréis, ya lo veréis No quiero acontecer Acontecimientos Así que hay que ir viéndolo Vamos a empezar a coger un poquito maderita Ya sabéis que al principio Siempre es un poquito aburrido Es lo que toca Toca coger madera Al principio Así que tampoco quiero coger mucho Porque ya lo veréis Es lo que os digo En cuanto me encuentre Uy va Que no me hago esto En cuanto me encuentre una de estas Uy que lo tiro Estoy tonto Venga, vámonos Vámonos Pero no, vámonos No, estoy muy tonto Vamos a ver Vamos a ver En cuanto me encuentre una tumba Voy a hacerme un piquito Nada más Pues veréis que Es muy random esto Me dan muchas cosas distintas De todos los colores Y me encanta Me encanta Así que nada Voy a viajar Hasta que se me haga de noche A ver si con un poco de suerte Encontramos el cementerio Y nos quedáramos cerca de la casa Mirad, chaval Mirad, mirad Que ya Primera tumba Primera tumba Pero esto no lo puedo romper así Porque sí Esto lo tengo que romper Con un pico de piedra Así que ahora mismo Voy a coger un poquito de piedra Esto me la voy a llevar también Porque es muy difícil Encontrar esto Cuando lo quieres Nunca lo encuentras Así que Voy a pillar un poquito de piedra Podría haber hecho una pala Pero bueno Ya no voy a gastar Ya no voy a gastar Vamos, que pasa Ahora no va a llegar la piedra nunca ¿No? Será por roca en Minecraft Madre mía Venga ahí Vamos ahí Ahora sí roca Queremos tres rocas Una Dos Aunque no me puedo coger alguna más Si acaso Y me hago pues alguna ermita No vaya a ser que nos vengan a por nosotros Y la liemos parda Venga ahí Yo creo que con esto ya Puedo hacerme reminta Para sobrevivir Vamos a ver Toma ya Venga todo para allá La he liado parda No, no pasa nada Ahí estamos Ahí estamos Venga vamos Salimos Ponemos el cofre este El cofre no La mesa de crafteo Y crafteamos unos cuantos palitos más Que no nos falten Y vamos a hacernos Pues eso Un pico Y una pala Ya De por sí Y ahora pues una espada Toma ya una espada Sí, sí, sí Y me lo voy a colgar todo Que a mí me gusta llevarlo colocado Como yo lo llevo Y me hace también un hacha Porque Habrá que pillar más madera Sí, 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 sí Vamos a ver Necesitamos más pollos y tal Pero bueno De momento vamos a ser hervidos Vamos a coger esa tumba Y vamos a seguir Un destino El que queramos El que mire yo ahora mismo A ver para dónde voy Ahora miro el mapa ¡Oh! Mirad que de cosas random Me han dado Vamos lo habéis visto Lo habéis visto Todos ahí Me ha dado arcilla Los huesos Y la comida esta de zombie Siempre te la da Pero fijaros un hacha Y cuero Madre mía Qué rico, qué rico Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pillar un poco madera Que ahora tengo un hacha Y ahora veis Que tengo otro mod A ver ¿Para dónde voy a tirar? Voy a tirar Pues no lo sé A ver Para allá Para allá que está solitario Pero primero voy a pillar madera Como os he dicho Tengo al Tricapitetor ¡Sí! Vamos a ver Me encanta el Tricapitetor Me da semillitas Me da de todo Y no pierdo tiempo Cogiendo madera Que me revienta Me revienta Coger madera Macho Me revienta Bueno Vamos a ver Vamos a ver Tiri, tiri, tiri Yo creo que Más o menos Voy a pillar un poco más Por si nos tenemos que hacer la casucha Y tal Venga, venga Si ya veis que esto es rápido No tardo mucho Me encanta este mod Es que es la hostia La hostia Y además que funciona Con todos los árboles Porque No sé si os habéis dado cuenta Aquel árbol es raro Aquel de allí Mirad Ahí va Espera Este es raro Y también lo tala También lo tala Vamos a ver Ven aquí Ven aquí No Vamos a ver Decíamos que nos íbamos a ir Para el otro lado Así que venga Vamos para allá Vamos para allá Pillamos este árbol Que nos pilla de paso Pillamos ese pollo Que le he visto por ahí Por la derecha Que nos pilla de paso También nos viene bien Para luego Ven aquí el pollo Vale Y Y nos vamos corriendo Vamos a ver Si encontramos alguna deita O algo Para pasar la noche La primera noche Unas ovejitas Nos hacen falta Vamos, vamos Nos hacen falta muchas cosas Todavía No hemos empezado Acabamos nada más que empezar Mirad que construcción más rara Oh Que raro es esto Madre mía Pues me voy a ir para allá Hombre A la construcción rara Si Me voy para allá A ver, venga Vamos para allá Que además parece Como que aquello naranja De la izquierda Que voy sin mirar Parece que hay lava Ahí en la superficie Eso está muy bien también Pero con lava y agua Ya sabéis Que hacemos Mira, el calamar se ha muerto Hacemos Oxidianin Ya lo enseñaré ahí Como se hace el trucaco Ven Toma ya Toma ya Vamos ahí Y unas vaquiñas Que las voy a dejar De momento No quiero Nada con ellas Podría haber puesto Un punto ahí Donde he nacido Pero bueno Da igual Ya no lo voy a poner Mirad que de calabazas Y yo diciendo Que es muy difícil Conseguirlas Joder, ahí Mira todas las que hay aquí Cago en la leche Me ha dejado tomar el juego Pero bueno El que juegue Sabrá que Cuando las buscas No las encuentras Porque vamos A mí por lo menos Eso es lo que me pasa Yo cuando quiero Digo Ah, con calabazas Y no las encuentro Joder Estoy de comida Jodío Chavales Pero jodío Jodío Vamos a ver Voy a talar el árbol este Porque sí Para que veáis Que esto funciona Ole Ole Que de maderuki Lo que pasa es que esta madera No me gusta Vamos a ver Eh, que ha pasado F3A chavales Que no veo ya Donde iba yo Donde iba yo Y iba para allá A poner una cosa rara Ya ha desaparecido Bueno Y esto es del Towncraft Que también le tengo instalado Pero ahora mismo No puedo hacer nada Claro Bueno Vamos a seguir mirando un poquito Oh No me jodáis No me jodáis Que ya lo he encontrado Esto es criminal Vamos a ver Hay veces que me he tirado Un mogollón para encontrarlo Hay veces que es verdad Que me han salido Cerquita Pero digo Ya verás como ahora No me va a salir Es que estoy pillando pollos Ahora os lo enseño Ahora os lo enseño Madre mía Que random Que random Lo que me he encontrado Uuuu Miradlo ahí En el minimapa Eso es el cementerio Sí, sí, sí Ahora vamos a ir para allá Y nos vas a ir Cer la casita Cerca Porque Antes de bajar Para abajo Tengo que chetarme Y para chetarme Tengo que reventar Todas las Ven, ven Ven Ahí, ahí Muérete Todas las Estas Las tumbas Que hay ahí En el cementerio Así que De puta madre Ven aquí Ahí va Vale, no pasa nada No pasa nada Chavales No pasa nada Estamos al lado del cementerio Me encanta Uuuh Qué guapo Yo diciendo Ya verás Ahora para encontrarlo A ver Para dónde tiro Para no sé dónde Para guau Y la cosa esa rara Que había visto ¿Ya no se genera En el mapa o qué? Mirar, mirar Chaval El cementerio Uuuh Vamos, hay más pollos Vamos a matarlos Hostia Tengo un hambre Que te cagas, eh Y no tengo todavía Ni carbón Ni tengo nada Vamos a ver Morir, morir, morir Ole, ole Morir Bueno, pues Yo no veo ahora eso Que la construcción Esa rara No construcción Sino la cosa rara Que había visto Que me ha hecho Yo venir hacia aquí Qué raro, qué raro Bueno, yo he pierdo Los pollos, chavales No puedo correr Estoy muy mal Me voy a comer Aunque sea esto Aunque me deje un poco tonto Pero No quiero gastar la comida Sin cocer La comida buena Venga, va Vamos ahí Vamos ahí Pollo Pollo, ven aquí Vamos, vamos Vamos, vámonos Iiii, vámonos Tu, 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 tu Toma, toma Vamos ya Si, yo creo que tengo ya Suficientes pollos, eh Estos No los voy a matar No los voy a matar No voy a hacer que tal Vamos a dejarles Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Mirad, chavales Uf, mirad Una tumba Otra tumba Vamos, antes de entrar Hay una tumba aquí Pues hay que cogerla ¿No ves? Normalmente esto es lo que te da Siempre te da esto Siempre Lo que pasa es que luego A veces te da un poquito De cosas random Que me encantan Las cosas random Me he callado Porque he escuchado Un bicho Uh, he escuchado Bichos Bueno Pues ahí dentro Es donde tenemos que entrar Pero es que ahora mismo No me voy ni a rimar Aunque es de día Pero no Yo me voy a hacer La casucha La casucha ahí fuera Luego me la hago De prisa y corriendo Ahora de momento Vamos a ver Si nos chetamos un poquito A ver si cogemos aquí Algo importante Aunque sea A ver Que nos dan Vamos a A coger unas cuantas Mirar, mirar, mirar ¿Qué es eso? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Un ojo de araña fermentado Tengo que hacerme un Coffret Pero ya Uh, mirar, mirar Una brújula Unas galletas Toma, toma Toma Vamos, vamos Toma y Chétame Chétame Vamos, vamos Tirititit Quiero estar tociclao Quiero estar tociclao Cuando entre ahí dentro Porque Yo no sé lo que lo pongo Cuando entre ahí dentro Pero vamos Buena pinta no tiene Uh, mirar una careta Me he encontrado Toma, ya me la pongo No me la puedo poner No puede ser Ah, sí, sí me la puedo poner Chavales Eh, qué pasa Que soy yo Enano Enano mata zombies Eh Venga, vamos a seguir Vamos a seguir Quiero despejarme toda esta zona Aunque sea Uh, se me está haciendo de noche Lo estoy viendo yo Lo estoy viendo yo Porque cada vez veo menos Uh, uh ¿Qué es eso? Madre mía ¿Generar un lobito? Madre mía, madre mía Se me está haciendo de noche Chavales Y no he conseguido lana Me jode Porque me jode Me jode mucho Oh, que me ha dado Que me ha dado Un pico de hierro Puta madre Que random es esto Y como me gusta Vamos, vamos, vamos Que se me está haciendo de noche Y toma, toma Que de cosas Madre mía Madre mía Esto no lo puedo coger Bueno, pues Que tiro, que tiro Voy a tirar las semillas Que esto es fácil de recuperar Venga, va, chavales Nos vamos a ir para afuera Sí, 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 sí Le voy a chapar esto Porque yo paso Solo tengo dos Venga, va Le ponemos esta misma Vamos a ver Yo paso de que Aquí salgan los bichos Que la vais a flipar Por la noche La vais a flipar Mira, es que además Me voy a hacer la casa aquí Un poco alta Para que la veáis Para que veáis Y lo flipéis Ya veréis Por la noche La vamos a flipar Además que no puedo dormir No puedo dormir No tengo A no ser que vengan a la ñuskis Y mate unas cuantas Y tal Aquí mismo Voy a hacer la casa Aquí, sin más Venga, vamos a ver Necesito lo primero Madera Dámela toda Dámela ya Venga, va Esto aquí Esto aquí Esto aquí Que necesito trabajar un poco A ver Aquí Unos cofrecillos Chavales Si no está La noche se me ha echado Encima Cago en la leche Que me falla con el dedo Venga, va Voy a pillar Un, dos, tres, cuatro Vale De puta madre A ver Voy a poner aquí Unos de momento Si, nadie Aquí no me va a venir A robar nadie Mira, tengo esto Que me coloca No me ha colocado nada Mira, no es Me coloca todo Coloca todo lo del cofre A ver Esto no lo queremos ahora Esto tampoco Tampoco Oye, me puedo hacer De madera de esta Que le peten Venga, venga Vamos a dejarlo todo Estoy un poco así Porque Digo, como vengan Los bichos Ya verás A ver Que no sé que más Venga, venga, venga Que ya estoy Escuchando los bichos Me cago en la leche Dejo esto Dejo esto Dejo esto Dejo esto Dejo esto No voy a hacer Que 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 A ver Vale, vale Hay que tener esto Controlado ¿Eh? Esto pilla lo que es nuestro Vamos a ver Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro Mirad, chavales Uh, uh, uh Uno, dos, tres, cuatro Mira toda la calle aquí Lía Wow, chaval Hoy va Ya os lo he dicho yo Que esto por la noche Es peligroso Así que Vamos a ver Vamos a A ver, a ver Uno, dos, tres, cuatro Y ya no más Que allí me he flipado Subiendo Uh, voy a chaparme esto Que quieren venir a por mí Madre mía Ya he hecho por la silla Abriré mañana por la mañana Vale, quita, quita Me voy a hacer una mini casa Porque Tampoco De momento Luego a lo mejor lagrando Dos, tres, cuatro También mi idea es meterme ahí dentro O sea que Yo que sé Yo que sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle un poquito Mientras Y Oh, oh, oh Qué rico Qué rico, mamita Oh, oh, oh Vamos, vamos Vamos, vamos Tururururururururururu ¿Ya habéis visto? Hoy va Cómo se pone esto por la noche, eh La que se lía aquí Es parda La que se lía aquí Es parda Vamos a ver Ala, lala Lala Y A ver, a ver Qué pasa aquí Aquí mismo Así mismo Y para arriba Uno, dos, tres Cuatro Ole, ole Y solo he subido eso No puede ser Bueno, vale, si me da igual Voy a pasar aquí la noche viendo a este personal Mirad, chaval, madre mía Madre mía, es que ahora mismo no puedo entrar Por ellos, fijaros, estoy hasta Jodido de comida, voy a tener que comer unos Filetucos de estos Así que, nada, nada No puedo entrar, no puedo entrar, chavales Me gustaría entrar, pero es que Si hubiera dormido aquí por lo menos y tal Yo sé que no está muy lejos Pero que no, no, no puedo entrar, no puedo entrar Mañana entro y si me toca morir me muero Pero hoy no puedo Vamos a ver, vamos a ver, mañana, digo mañana Refiriéndome al próximo día, claro, al próximo capítulo Así que, vamos a ver De momento voy a seguir haciéndome la casucha un poquillo Aquí, tiririri, aunque sea un poco putre Pero de momento, pues eso, para estar aquí Tener las cosas aquí dentro y poder pasar la noche También tengo que ir a por ovejas Sí, sí, sí A ver si mañana, cuando se me haga de día Encuentro ovejas Y de puta madre, para cuando se haga la noche Yo poder hacer de día Y seguir Sajando tumbas ahí Que soy un puto sajador de tumbas Loco Vale, vale Vamos a ver La altura guapa es A ver Una, dos, tres Uno, dos, tres Esos dos me los voy a dejar Uno, dos de estos Este porque me da la gana Me lo pongo Traca, traca, traca Placa, placa Esto de cristal Para verlos Y el de arriba Me lo quiero poner Así De maderita también Ahora ya iré a por más madera de árboles Vamos, vamos Es que ¿Qué les pasa? A ver, ¿qué les pasa? Están ahí Que no Que no voy a dar de comer hoy No hay nada Lo siento Vale Venga, va Esto para acá Y esto para acá Y este Está mal puesto Pero bueno De momento me podría valer Vamos a ver Si tampoco Llamaré una casita guapa A mí me gusta hacer casitas también No os creáis que no Venga, va Eso ahí mismo Si es para chapar esto Del garito Que no me entreen bichitos Vamos ahí Vamos a ver Trololoy Me he quedado sin maderuki Vesta Bueno, no pasa nada Chapamos así un poquito Ole Y Y Y por aquí Me voy a quedar sin madera Me cago en la leche Mira que he cogido árboles, eh Venga, va No pasa nada O sí pasa A ver No, no pasa De momento tengo Venga, va Me vale A ver Me hace unas puertas Para que no me toquen la moral Eh, lo, lo, lo A ver Dame dos puertas Y nos las ponemos aquí Traca Y traca Vamos para adentro Y ya está Chavales No puedo hacer nada más ahora mismo Porque me he quedado sin madera Bueno, podemos ir a por madera A ver ¿Dónde están los árboles? Ahí hay árboles Vamos a por madera Me cago en la leche Ay Vamos, vamos Que nada Que no nos detenga aquí la noche a nosotros Ahí aquí Trabajamos de día y de noche Lo malo Digo, uy, lo malo Lo raro Que no me han salido bichitos por aquí fuera Tantos ahí dentro Cabrones Ya veréis cuando entremos Oiga, se me ha roto el hacha Cago en la leche Vamos a ver Necesitamos unas piedras Necesitamos piedruscos Vamos a ver Este capítulo, ya veis Va a ser el comienzo Hemos encontrado Joder, hemos encontrado ya el puto cementerio Macho Que guapo Ya por lo menos estamos cerquita Podemos ir cogiendo cosas Podemos ir construyendo mi casita Cerquita Tal pas cual Me puedo hacer una mina Si quiero yo Que se A ver A pillar un poquito más De piedrecitas Que nos hacen falta A ver si ya de paso A la que tal Me encuentro un poquito Carbón Estaría bien Estaría muy bien Para hacernos unas tronchas Así que Venga, venga, venga Y tampoco sacarnos A ver La grava La grava no la queremos Así que torcemos un poquito Vamos ahí Vamos ahí los pedruscos Yo siento que Mucho que no se vea Pero es que Ya sabéis No tengo ahora mismo carbón Sé que me lo podría haber hecho Con la madera Pero Es que claro Ahora mismo me he quedado También sin hacha Es todo un conjunto Es un pack esto Así que nada Vamos, vamos Jodio Esa que no la tenía que haber Jodio Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Quiero ver las piedras Que llevo más o menos Llevo treinta y tantas Muy bien Que le he dado sin querer Vamos a seguir subiendo así Así tengo unas cuantas más Y epa De momento no vale Porque ya veréis Ya veréis Ya habéis visto Que esto es muy random Los estos Es que no me cansé de decir Los mazos de random Uy Que sí Para acá Las tumbas Entonces Me van a dar De todo Me van a dar De todo Ya habéis visto Que me han dado pico Me han dado hacha Me han dado Bueno Bueno me llegará a nadar De todo Así que vamos a ver Así que vamos a ver Voy a hacer dos hachas Y las voy a reventar Las dos Si puedo allí Y si las reviento ya Pues me despido Y en el siguiente capítulo Necesito también Necesito también De esta Mira Se ha jodido Hasta el Hasta el Joder Hasta el hacha Madre mía Uf Madre mía Se me ha jodido el hacha Bueno pues ya Subiré a romperlo Mira se está haciendo de día Chavales Yo creo Sí sí Madre mía Se está haciendo de día Así que Ahora sí que Sí Vamos a recoger Todo esto Y volvemos Para nuestra Cazucha Vamos a ver Fijaros He dicho hasta Se termina Los hachas Uno ya me lo he cargado Así que Vamos Uy Venga ahí Vamos Venga ahí Vamos Hostia Y que hay aquí Justo a la derecha Adiós Una ravine No una ravine Pero bueno Está muy bonito Es el Lámina esa Que hemos visto antes Que he dicho yo Una minilla Una minina Mira una manzanilla Una la 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 Vamos Que hace día Mira como se queman Madre mía Pues hay que aprovechar esto Hay que aprovecharlo Vamos Vamos para adentro Vamos para adentro Uy Venir a mi Venir a mi Uy Vamos madre mía Uy Madre mía Uy Hay que aprovechar el momento Uy Sí puta Un cementerio de la muerte Uy Se me va a joder la espada No puede ser Madre mía Toma hijo de puta Uy Uy Toma ya chaval Mirar como mueren Hijo de puta Eh cabrones Como se meten en el agua Esos eh Eh Que me la quieren liar Bueno pues chavales No 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 la voy a liar Así que Eh 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 Que pasa Que me he quedado atascado No la voy a liar Así que nada más Que voy a coger Esta Para despedirme A ver que nos da Oh No nos ha dado nada más Que lo de siempre Unos huesesillos Y unas carnes de zombies Muérete zombie Y así que nada Me despido de vosotros Me voy a meter en casita Oh no chaval Todos los esqueletos Que hay aquí Me piro chavales Que mirad la vida Uy Mirad la vida Y el hambre Y todo Así que nada Me voy a meter en casa Tranquilamente Para que no me maten Así que Lo dejo ahí Lo guardo ahí Y dejo la partida ahí Mañana ya Continuo Ah bueno Mañana ya se dice El próximo El próximo día El próximo día Que toque minecraft Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao